Hey hermano, no tienes de motales, cuando te conocí pensé que eras de los reales Pero bueno, te fijas en la ropa, pocos motales, no pa' en la pasanera, no motales Que me hables tan cagada, loco, yo simplemente no estoy jugando tu portada Solamente yo juego todo tu contenido, y a la final en lo que rapea no tiene sentido No tiene sentido, mi contenido lo criticas, enfócate en el tuyo, sé más artista No critiques a los demás, enfócate en ti, porque si jugas a los demás te va a ir peor así Sabes que no tiene sentido, yo te traje un container de contenido Primo lo mío sale después de este nido, y sabes que planean con las alas caído No, no, no caído, pedazo de extrovertido, vienes a la casa pa' ser desconocido Yo vengo por mis amigos, para tirar sin real, no para pasar desapercibido Oye, hablan loco, si ya todos a mí me conocen, y también me conocen lo que sale después de doce De la noche, y sin roche, y sacando dedo medio a todos de estos pantroches A todos de estos pantroches, si no vende, tú sales a las doce, yo salgo cuatro y veinte Así de simple, nene, yo lo explico en el container, mi idea sale, pero cuando tengo coeficiente ¡Bien, pojete!